Música Me entero de la existencia de Libera a través de mi hija que ya estudia en la Serena y me dice, mamá, ¿podría participar tu liceo? Inmediatamente nació a mí la iniciativa y la curiosidad y pregunté a mi establecimiento, les dije que quería participar y ellos se encargaron de buscar la información y de acercarnos a lo que es el torneo y de ahí vino todo el proceso de inscripción y comenzamos a participar. Es una competencia muy necesaria porque contribuye a que los alumnos tengan conciencia sobre cómo ellos deben trabajar como representantes de la sociedad civil. Creo que es una forma en que ellos crezcan, sean ciudadanos críticos y eso se aprende precisamente en estas instancias. Es una experiencia sumamente enriquecedora, este es mi segundo año participando en el torneo, acompañando y asesorando a alumnos del colegio. El trabajo grupal es importantísimo porque así se van dividiendo tareas, poniéndose desafíos. Ser parte de la política implica no tener días, no tener tiempo y es de lunes a domingo, o sea es 24-7 y los chiquillos se dieron cuenta que ellos con las horas que dedicaban, aún así les faltaba tiempo y estaban con el WhatsApp o estaban llamándose por teléfono, oye mira, búscate, investigas todo otro y se dijeron que realmente hacer una ley que funcione es difícil. Se van viendo las distintas potencialidades de cada uno de ellos en el área audiovisual, por ejemplo, en el área informática y en el área legislativa. Muy buena experiencia, no solamente para el crecimiento personal, sino también para la relación que tiene uno con los estudiantes. Acá el tema es, yo pienso algo que es necesario, pero también tú me puedes aportar a mi idea como yo también puedo aportar a lo tuyo, creo que es la filosofía de Libera lo que a mí como profesora más me llamó la atención y creo que a los alumnos igual, y creo que en la sociedad debiese ser así. Las problemáticas son de todos y al mismo tiempo todos podemos aportar a la solución. Estas instancias como de Libera, como otro tipo de instancias de carácter de base argumentativa, es un poco sacarte la rutina diaria, sacarte la sala, por ejemplo, y empezar a hablar con tus propios estudiantes de temas que son temas de país. No necesariamente son temas que podrían abordar en el currículum escolar, pero sin embargo una instancia como esta genera interés, estudio, propuestas, crítica, es muy interesante para los alumnos. Qué bueno que se den los espacios para que ellos tengan la instancia de acercarse, de discutir y de plantear soluciones en realidad a esas problemáticas que ellos identifican. Yo creo que fundamentalmente el sentirse ciudadanos y sentir que pueden cambiar algo de esta legislación como jóvenes. El establecimiento fue como el tema es nuestro. Los profesores dieron facilidad en la otra asignatura y sobre todo los del área humanista, porque saben que en el fondo no solamente se aprende con lo que se pasa en clase, esta es una forma de aprendizaje también de los alumnos muy importante. La escuela, la pedagogía no puede ser simplemente la sala de clases, la formación académica o expositiva, en realidad esto para mí es más rico y es mucho más humano. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina